... Buenas tardes, bienvenidos un año más a este derroche de alegría que tenemos ya desde las 6 y media de la tarde, la hora que es, aquí en Televisión Española, en la 1. Y prepárense porque hasta las 9 de la noche vamos a estar con ustedes contándoles algo maravilloso. Ya hemos podido verlo y lo hemos visto por fin, porque antes iba metido en 4 camiones a trocitos, esa inmensa figura de ese salvador, que podría ser el salvador del mundo, que es una marioneta grandísima que articula incluso hasta las pestañas. Pero mira Matt, es que el corazoncito, tengo el corazón para... Y también el canal internacional, hola amigos todos los que están ahí escuchándonos y viéndonos. Y quieren saber quién está ahí encima de la cabalgata, de la carroza, antes de que esto se produzca, porque están nuestros compañeros, los reporteros ya al acecho de... Les tengo que contar cómo es este gran personaje que viene de Alicante, de San Vicente del Raspech concretamente. Una figura de un gran paje, que son 9,50 metros exactamente, que está presidiendo la comitiva real, que se trata de un personaje cargado de humanidad, que es capaz de mover los ojos, los párpados, los labios, también su cabeza. Las articulaciones nos han contado que habla, incluso que se le va a poder escuchar aquí en Cibeles. Y que su creador es un tal Miguel Ángel Martín, que pertenece a una familia de constructores de carrozas y que lleva 15 años en este negocio. Que fundó Carros de Fuego, que es la compañía, fíjate, es impresionante, que ha hecho posible, entre otras figuras, porque son expertos ya en la materia, esta que estamos viendo. Con esas enormes orejas que dan pie, desde luego, a pensar en esa fantasía de los cuentos, que está poquito a poco caminando porque pone el pie sobre cada uno de los pedazos de asfalto de la castellana hasta llegar, bueno, ahora ya casi en recoletos, aquí a Cibeles. Y que va mirando al público y que la gente, bueno, está diciendo, este señor se nos va a caer encima, sí o no. Hay una grúa que está dando competencia a una de las nuestras de aquí, del Milón Española. Exactamente, pues como bien apuntaba Mamen, este es Salvador, el paje gigante de la compañía Carros de Foc Teatra, que va a dar paso. Ya habíamos visto anteriormente las primeras imágenes de esas carrozas, esa comitiva real del rey Melchor, del rey Gaspar y del rey Baltasar con esas luces blancas. Y aquí pueden ver ese plano corto de la cara de este paje gigante Salvador, de casi 10 metros de estatura, 9,50, totalmente levantado, incluso que puede incluso sentarse, y sentado mide 4 metros y 20 centímetros. Son esculturas móviles, detradas de movimiento, que en algunos casos llegan a superar incluso los vínculos de altura, las figuras que acaban de conformar los integrantes de esta compañía valenciana levantina. Estando caramelos, algunas de las carrozas que están ahora evidentemente acercándose ya. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Creo que te están tapando los ojos. Carros de Foc, vale, 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 ya me he ubicado, me ubico un poquito más atrás, ¿verdad? Tú eres, tienes que ver algo con ese paje gigante, el paje Salvador, que mide unos 9 metros. Pues casi 10 metros, así es, como tú dices. Bueno, háblanos de este paje maravilloso. Este paje tiene el placer y el honor de participar este año en la cabalgata de Reyes Magos de Madrid. La compañía Carros de Foc está exultante, está encantada de que hayan contado con ellos este año aquí. Y aquí tenéis la prueba de la marioneta, que es el paje más grande de España y uno de los más altos del mundo. Y se llama Salvador, y es de Alicante y viene este año aquí, con vosotros en Madrid. Aquí tenemos la parte levantina de España, la tenemos aquí. Sabemos que vuestra compañía tiene que ver con los falleros, ¿verdad? Así es, con las hogueras de Alicante. Realmente es, el director artístico es hijo de artista fallero, que se llama en Alicante maestro de hogueras. Y lo que queda, digamos, de esa esencia, de ese padre, es la creación de esas esculturas gigantes que tenemos en Carros de Foc, que es como un parque temático de esculturas gigantes y enormes, y entre ellas es Salvador, que es nuestro emblema, es nuestro estandarte a nivel nacional e internacional. Mamen, amad. La tenemos ahora mismo al paje delante y es realmente espectacular. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué imagen! Acción ahora mismo, las articulaciones las mueve, mueve también los labios, mueve los párpados. ¿Cuántas personas son las que están dándole vida? ¿Quieren transmitir, verdad, con cuántas personas que están dándole vida? ¿Cuántas son las personas, los manipuladores? Las extremidades se mueven por dos personas en cada extremidad y luego todo lo que es la cara y cabeza se acciona por control remoto. Tenemos un sistema de radiocontrol que efectúa los movimientos de los ojos, de los párpados, la boca, etc. Y le podemos dar realismo y vida perfectamente a la marioneta. Y una cosa que me llama mucho la atención, ¿cuánto tiempo se ha tardado en montar este paje a Salvador? Montar al paje a Salvador puede rondar aproximadamente 4 o 5 horas, pero de fabricación son muchos meses y sangre, sudor y lágrimas, de verdad. Bueno, pues nada, yo creo que lo mejor para esta cabalgata, esta altura, que está claro que llega más a los niños, ¿no? Lo importante es que los niños y mayores todos disfruten de la fantasía que se crea en un rato como la de Madrid, que es sin duda espectacular. Una de las mejores del país, desde luego, sin duda es la mejor, sin desmerecer ninguna. Y realmente reiterar nuestra ilusión de verdad de estar con vosotros aquí. Me voy corriendo que Salvador necesita mi ayuda para seguir en movimiento. Pues nada, suerte. Pasos largos. ¡Hasta luego! Pasos largos, por un lado. Veíamos antes pasar cuatro camiones, hemos visto que llevaban pedacitos de ese inmenso cuerpo de Salvador, que ahora mismo está caminando por aquí, por el centro de Madrid. Sobre capa amarillo, por arriba blusa blanca, pantalón negro, y entonces saludan con la música que es, en este caso, la puerta de entrada de Salvador. Caramba con Salvador, que está mirando, en este caso a su izquierda y a la derecha, desde arriba controlando. Imaginamos qué estupefacto cómo lo fotografía la gente porque no paran de saltar los flashes de las cámaras de fotografiar. Está cuidadito, cuidadito, muy pegadito a los semáforos. No se lleva ninguno por delante. También a nuestras cámaras de televisión española, vaya competencia le ha salido esta noche. Y señala con la mano derecha, ¿eh? Está como advirtiendo, está como advirtiendo. No, Noemí, Noemí Martínez, no me lo digas que estás con él. Estoy tirando de Salvador, moviéndole los brazos, ya me veis. No le hago hablar, pues porque no le pongo el micro, no me llega, porque mide nueve metros. Tirando de Salvador, vamos a dar suelo a los niños. ¿Para qué tiran ellos? Tirando de Salvador. Todos. Es una marioneta gigante, mamen de carros, y además carros de Fox, que como podéis ver, se mueve de forma manual, con cuerdas, brazos y sus articulaciones, pero también mueve los ojos, la boca, todo ello con radiocontrol. Cómo me he cansado, me notáis la voz, ¿verdad? Es que pesa mucho. Ahora estáis haciendo que mueva el brazo derecho, ¿verdad? Pesa muchísimo. Ahora estamos pasándole a los niños para que... ¡Venga, chicos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Un grito! Pídeseo, Noemí, pídele, porque yo creo que este puede con todo, con lo gigante que es. Que me dé mucha fuerza para ese 2011. Para tirarte esas manos y movernos todos en este año tan prometedor que nos viene. Que nos acordamos de ustedes. Ahí van las banderas, blanco, azul, dando vueltas. Mucha fuerza y mucho ímpetu para venir a este mundo con lo que sea en este 2011. Es el primer gran evento que tiene esta cadena, podemos decirlo así, justo cuando empieza el año, que llegamos nosotros como unos turrones cada año. Y que, bueno, a ver si con esta fuerza y con este ímpetu conseguimos que llegue lo blanco, que es lo positivo. Y lo azul, que es en este caso la que nos pone en contacto a ustedes y a nosotros, que es Televisión Española. Bueno, nos falta muy poquito. Yo estoy viendo ya los destellos de las carrozas de los Tres Reyes Magos. Hay mucha luz. Volvemos a ver al paje de Salvador. Yo tengo la sensación de que nos hablaban de nueve metros y medio, pero la sensación cuando está cerquita de nosotros es que la estatura de este paje es todavía mayor de esas informaciones que nos han dado. Más grande, sí, sí. Aspecto imponente. ¿Sabes por qué? Porque llega a las farolas. Es que la cabeza, ahora mismo, en este momento, tienen que estar un poco como intentando que él se doble y se tuerza porque esa cabeza está tocando. Una de las farolas que hay aquí, principales, de Cibeles. Y mira que estas están situadas, pues la verdad, que a una distancia bastante considerable del suelo. Y los leones. No paran de pasar tampoco, ¿eh? Y los leones que tiran de la carroza de la diosa Cibeles, que también miraban casi casi de reojo la posición exacta del paje de Salvador con estas manos gigantescas. El aspecto es de un gran conquistador, ¿por qué no? Por ejemplo, me recuerda ahora a bote pronto a Gengis Khan. Bueno, podría ser. El conquistador mongol. Está hablando. Pelo lacio, pelo largo, ligeramente rubio. Un poco rebelde, ¿eh? Está mirando cara a cara a los leones. Y yo creo que... Bueno, no sabría decir en este caso, ¿no? ¿Quién está o cuál de los dos tiene un momento de estupefacción todavía más grande, ¿no? ¿Quién desafía a quién? No, no sabemos. Y ahí llegan, efectivamente, con las estrellas, que son las encargadas de traer el mensaje eterno de los tres reyes magos, hombres de ciencia, de sabiduría. Es el leitmotiv con el que hemos arrancado las seis y media de esta cabalgata de aquellos que llegaron al mundo para transmitir algo más que un mensaje. En este caso, para enseñar al que no sabe. Llegan los caramelos, ¿cómo no? Llega la gente acercándose todavía más si puede y eliminando las barreras ya entre lo que es la cabalgata en sí y donde está situado el público. En diferentes alturas este año se ha notado que ha habido gradas y entonces, por lo tanto, pues ha estado todo el mundo un poco más distribuido, mejor colocado. Llegan las tres carrozas de los reyes magos y por delante, evidentemente, esos pages de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Llegando ya aquí a la plaza de Cibeles, donde evidentemente el público está expectante para saber cuál de los tres reyes va a ser el encargado de leer ese mensaje final. Que prácticamente va a poner punto final esta cabalgata 2011 que pueden seguir aquí en directo en Televisión Española por la 1 desde Televisión Española. También en esa conexión anterior por el canal 24 horas por la web rtv.es. La Plaza de Cibeles Esa es una conexión anterior por la web rtv.es. La Plaza de Cibeles La Plaza de Cibeles La Plaza de Cibeles La Plaza de Cibeles Gracias por ver el video.